¡Suscríbete al canal! A tomar por culo los minutos Para tener todos los coches y circuitos Vale, voy a... Ya me lo miraré ¡Píxeles! ¡Píxeles por todos lados! Sí, había sido por aquí No sé por qué estaba En la puerta esta es donde nos ha salido el... El tío Ahora no Porque los enemigos son totalmente aleatorios Cada vez que cargas el juego o cargas la pantalla Van saliendo más o menos los enemigos Salen siempre los mismos, pero... Van saliendo aleatorios ¿En serio me estás contando que todo este paseo Ha sido para nada? Se han creado aquí una red Para nada ¡Ay! ¡Mira, se han cambiado la ropa! Es de cuero Ah, porque es un bárbaro Coño, bárbaros no me habían salido nunca A por culo... Maldito esqueleto Estuvo mucho chetado Me he pasado con lo de la legendaria Me he pasado Lo único que no me gusta de estos juegos es que no puedes pasar la partida del uno al otro Si no empezaríamos el Daggerfall, lo empezaríamos todo flipados Bueno, cuando le llegue el momento al Daggerfall Si algún día acabamos este también Ojo Porque hacia el este aún queda mapa Esta no es la parte final Estamos más cerca de acabar la parte oeste Si, he oído la puerta como sabría No estoy sordo Vale, otro camino que no nos conduce a nada Cuarto Tampoco hay nada Vamos A ver No sé, no sé Esto también me parece a mí que va a ser un camino sin salida Debería haber hecho como he hecho en la primera planta Haber seguido un camino No No, por aquí sí Y por aquí sí Y hacia arriba Hacia arriba Ah no, si aún nos queda aquí cosas por descubrir Espera, espera Hay que volver Hay que volver e irse a la izquierda Aún quedan minotauros por matar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na La verdad es que te lo quedamos No se me ha llenado el inventario Joder, que raro Pero yo voy a vaciar por si acaso A ver, mano para las placas A tomar por culo Acero y elmo, a tomar por culo Estudo cometa, a tomar por culo Estudo cometa, a tomar por culo Acero, espadón de parálisis, me lo quedo Elfo, espadón, a tomar por culo Espadón mágico nos lo quedamos para venderlo luego Seymour fuera Santo fuera Hacha de batalla fuera Tal, brazal, amuleto Y las potis, perfecto Ya estábamos al límite Un objeto más y ya nos hubiera dicho Que no nos cabía nada Nada Antes de continuar vamos a volver para atrás Y hacer la sala esa que nos hemos dejado a medias Que es un camino sin salida ¿Verdad? Pero vamos a saltar A ver si llegamos hasta arriba Y no Demasiado bonito Hala, vámonos Ya dentro de poco me va a tocar descansar Bueno, coño Dentro de poco me va a tocar descansar Si tengo Tengo la barra de energía al máximo Casi Es lo que tiene de tener la agilidad al 100 Que no te cansas Pues nada Toda esta zona ha sido un paseo inútil Ah, estabas un pixel movido Y casi no puedes saltarlo Hala, vámonos No hay forma de salir rápido, ¿no? No hay que... Hay que dar toda la puta vuelta Toda esta zona Toda estaνοía Toda esta zona Toda esta energía Todo recto Y Vamos por aquí Y nos vamos por arriba Necesito que uno de esos brazales Esperemos que uno de esos brazales sea ya un puto brazal de luz Porque esto es una mierda Como una casa Pero estas arañas Que les dan deco Claro como les he jodido la procreación Pues están resentidas Ahora tienen energía y A ver Hacia el norte No es que nos quede mucho Es más hacia el sur Vamos a mirar en el sur A ver Atacando por la espalda Que querías hacerme Un beso negro Está claro Hay lava Está ahí Si hay lava Es donde está la cosa Lo que estemos buscando El corazón O si creo que sea Es el corazón de la araña Y ese sonido de que alguien se ha tirado al agua Alguien se ha tirado a la lava Antes de que yo llegue a matarlo La puerta delante La puerta delante tuyo tiene una cerradura con un diamante incrustado Tenemos que encontrar la llave diamante Se ha suicidado la presión Si, si Es que ha sido muy bueno Porque en teoría los enemigos no se tiran al agua Peligro Zona de entrenamiento Ya unos cuantos episodios Que no Que no subimos de nivel Uff Cuantas puertas Cuantas Cuantas Enfenso Más Y Más 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 a ver hay que mirar bien el suelo que no nos pase como antes guau papu eso ha dolido divide error cada vez que sale el bicho verde me da un fallo y ahora que no escribe cada vez que sale el bárbaro verde me da fallo si bueno ya sabemos que en esta zona no hay nada lo había salvado a Ciano tanto hace que nos ha salvado lo había salvado cuando estábamos por aquí cuando estábamos por aquí terminando de explorar esta zona de aquí si esto está aquí será por eso pero yo juraría que había salvado y y y y y y Míralo otra vez, alguien se ha tirado al agua Bueno pues ahora nos vamos a ir por la zona de entrenamiento Vamos a ir por la zona de agua Ah, voy a guardar Hay que ir con cuidado que como nos paralicen en el agua Pero donde me va? Donde me va con 18 bolas de fuego el hijoputa Vaya recibimiento No, 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 aléjate de la araña, aléjate de la araña que como te paralice nos mata enseguida Es lo peor, que nos paralicen en el agua Nos mata, es instakill Ya está ahí esperando. Ah, qué cabrona. Aquí va. Ahora. Pero por aquí no se ve la... Por aquí no se ha visto la llave. Va a tener que ser en la zona de... En la zona de entrenamiento. No me hace gracia. Porque como vuelva a salir un bicho verde... ¿Por qué sube? ¿Por qué sube? No. No. Ya está anocheciendo. Vale. ¿Y ahora por dónde? Ah, esta de aquí lleva a otra zona. Aquí no es. Guarda más a menudo. Más a menudo. ¿Será que no guardo? Lo que pasa es que cuando me emociono y no guardo es cuando la picho. Cuando me pongo ahí todo guau, que vamos de puta madre, somos invencibles, somos inmortales. Y de hecho, es que realmente no nos han matado. Los dos fallos han sido fallos han sido fallos de la memoria del juego. Vamos, como cuando me reventó los... Cuando me reventó los legendarios. A ver, vamos a abrir el mapa. Hostia puta, tío. A saber dónde coño está la llave de diamante. Ahora ya no lo tengo tan claro que esté por esta zona. Vamos a mirar estas zonas de aquí primero. Cuando hayamos terminado esta mazmorra vamos a... ¿Qué vas, hijo de puta? A ver si estoy a tomar por culo de ti. ¿Cómo me puedes seguir pegando? ¿Sí? ¿Qué de esas tenemos, no? Pues toma. Crófago no lleva nada. ¡Lolololololol! ¿Habéis visto cómo venían corriendo? Venían corriendo a su muerte, pobretes míos. Por aquí nada. Y abajo hay una pasarela también. Otra vez el ruido del agua. Y otra. Que, ¿qué? ¡No! 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 No, no, no es instant kill en sí, es que los hijos de puta te tiran siete u ocho bolas nada más verte. O sea, es en plan ¡Hola! ¡Fue, fue, 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 fue. Aquí tampoco se ve la llave, pero bueno, al menos, a medida que vamos avanzando, vamos quitando zonas ya investigadas. Y gracias Alex022, bienvenido. Vamos a ver por aquí. Ya está ahí una araña esperándonos para paralizarnos y hacernos insta kill. Vamos a mirar por aquí abajo a ver si hay algo. Pues nada, por aquí no hay nada. Vamos a por la arañita. A ver si tenemos suerte y no nos paraliza. Podemos salir aquí antes de que nos vea. Antes de que venga esa. Hija de puta, hija de puta, hija de puta. Hija de puta, hija de puta. Tú ahí quieta, estás muy bonita. Ala, muérete. Así. Perfecto. Por aquí tampoco se ve la llave de diamante. Esta zona ya está hecha. Pues nada, solo nos queda volver a cierras. Me estoy quedando sin energía ahora. El nadar me está desgastando más de lo de bio. Vamos a intentar descansar una horita, aunque sea. Aquí no hay enemigos cerca. Están en la sala de al lado, tío. No están... No están cerca mío. Los gemidos son los necrófagos. Te llaman la atención, ¿eh? Te han puesto ahí a tono. Ay, qué viciosillo. Bueno, oye, cada uno tiene sus filias. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no voy a ser el que te juzgue. Mientras solo sea necrofilia. Como me digas que te gustan también los furros, entonces ya tenemos que hablar seriamente. Hay que poner... La trata bien. A ver... ¿Ves? No es insta-kill, pero si te salen perros... Perros tira fuego, tira flecha... Por todos lados. ¡Wow! A todo esto la llave tampoco está aquí. O sea, me han salido dos perros del infierno defendiendo nada. Hostia, sin filtro alguno, tío. Percebal, no. Tío, los furros no. 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 Fantástico. Una zona sin salida. Y esta zona de aquí abajo también será una zona sin salida. ¡Ay! A... A Johanna como le gustan los doritos. Los furros son para el invierno que dan calorcito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Voy a... Decidito descansar. Decidito descansar aunque sea una sola hora. La barra está bajando peligrosamente. Acampar un rato. Vamos a darle dos horas. ¡Vamos! ¡Gueréis dejarme! Recuperar la energía, por favor, cabrones. Vale, ahora ya está. Ya me da igual. Vaya mezcla. Vaya mezclas raras que estás haciendo. Aunque bueno, claro. Es una chica tentake. Le va el anime de tentakes. ¡Uy, uy, 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 uy! El mapa este que mal se ve. Vale, pues por aquí arriba no está la llave. ¿Qué hacemos? No me des esos sustos. No me des esos sustos de quedarte clavado y parecer que va a petar otra vez la memoria. Vamos a mirar por aquí. Vamos a mirar por aquí. Seguro que está en la zona de entrenamiento. Pero es que me da una perrería que vuelva a petarme el juego. Un juego que tiene más años que va a tu salen. Vete así porque sí. Esto me parece aquí que lleva a una zona sin salida, pero vamos a entrar a ver. Y vamos. ¡Venga, Perceval! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Sí, porque ya voy a cerrar y luego a las 10 y media 11 volveré a abrir para el Evil Within. ¡Hala! Otro chico tentacle. Vamos a terminar de investigar esta zona. Y lo he dicho. Vamos a guardar. ¡Venga! Nos vemos luego más tarde. Muchas gracias por pasar por aquí. Gracias por los follows. Sed buenos, sed felices. Y hasta luego. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!